Go shorty, it's your birthday We're gonna party like it's your birthday We're gonna sip a party like it's your birthday And you know we don't give up, it's not your birthday You're gonna find me in the club Bottle full of bug, mama I got what you need If you need to fill a buzz Hey vloggy Bienvenidos a mi primer video en cámara Wow, me encanta No puedo dejar de verme en el viewfinder Ok, mira la cámara Noemi Anyway, hoy es mi cumpleaños Y los voy a llevar conmigo En mi aventura De cumpleaños Tenemos varios planes, déjenme ir contándoles Pongo mis aretes Necesito un tripod Ahora mismo estoy struggling Tengo que ir a la universidad Esta ha sido una semana super estresante Porque tenía que entregar Mi plan binario de tesis Hoy a las 4 Pero ya lo hice, así que We're doing great sweetie Tengo que ir a buscar mi bizcocho Después de clase Después tengo que alistarme Porque tengo un little wine and cheese night Con mis amigos en mi casa Y después este weekend Nos vamos a Santo Domingo Que tenemos el music festival The Isle of Lights Me invitaron VIP A mí y a Mateo Entonces sí We're gonna do all of that Estoy tan emocionada De llevarlos conmigo En mi cámara nueva Fun facts Cuando empecé a grabar Puse la cámara Arriba de la ventana Y se me cayó Señores Vamos a usar tinted Esperen Déjenme enseñárselo Look at that autofocus Anyway Vamos a usar tinted lip balm Esto lo compré en una farmacia en España Pero sí It gives your lips a tint Y los mantiene hidratados Aunque ya tengo Una micropigmentación hecha Así que en realidad No necesito más tintes Pero You know me Extra as ever Here's my outfit of the day Para ir a la uni Nothing too crazy Con mi mochilita Este cable Es para vapes Actually Fui en el gift bag The Isle of Lights Y se lo puse a mi cámara Hasta que llegue La linda que pedí por internet Porque no quiero que se me caiga Soy muy descuidada Miren que linda la cámara Wow It's so beautiful Let's go We're back De la uni Estoy aquí con mis lentes De secretaria Fun fact He roto mis lentes 500 mil veces Entonces ahora tienen Este frame Que odio Look at that Siempre que me quito Los lentes Se me marca sádico En la nariz Miren eso Anyways Vamos a listarnos ya Para mi birthday party Todavía no tengo ni idea Que me voy a poner So Let's see By the way Cuando se me cayó mi cámara Ahorita I dented The frame I'm so sad Señora de verdad O sea yo quiero llorar Cámara nueva No me duró Ni un solo día Sin yo dañarla De verdad Todavía funciona Perfectamente bien Pero It's dented Alante Y estoy triste Tengo que ver Si puedo repararla Porque Cuando la prendo Como que Se atasca un chin Tengo como que Manualmente Como que Abrirle el lens So Great Por eso que yo no puedo Tener cosas caras De verdad Todo lo rompo Pero nada Let's get ready For my birthday Señores Me acabo de acordar Que Mateo me trajo Mi bizcocho Así que vamos a ir a ver Mi bizcocho ¿Cómo quedó? Me dijo que este Que es gigante And I'm not happy About that Porque yo quería Tirarnos una foto Cute Estética Agarrando Pero Aparentemente That's not gonna be possible ¿Dónde está el bizcocho, ma? Aquí ¿Por qué es gigante? ¿Por qué es gigante? Es gigante Pagué 4,000 pesos Para ese bizcocho Y dije que fuera Dos libras Yo nunca me hubiese imaginado Que dos libras Era tan grande Everything is going wrong today Ok Estoy eligiendo mi outfit Y no sé Cuál de esos dos tacos Ponerme Así los negros Los Shimmery ones Aquí no se ve Wait Déjame enseñarles en la luz Porque vean que lindo Sí No sé si estos O los negros We're going for classy Tonight Makeup time Todavía no sé Lo que quiero hacer Pero Quiero que sea Simple But like Cute No sé si hacer Some gems Vamos a buscar On Pinterest A ver Voy a buscar Shimmery Makeup This is so cute Pero no sé If it's a little Extra Ok Creo que voy a hacer Este Que es más simple Pero tiene gems Abajo So Let's see how it goes Como siempre No voy a hacer El maquillaje Con los pasos Que se supone Que debería estar Utilizando para hacerlo Para los que no lo sabían Yo asisto a mi hermana A maquillar Que mi hermana Es maquilladora profesional Y los días que Tiene muchas clientas Ella me dice a mí Para que yo le ayude O sea Ahora como que les dice Como que Mire yo estoy Full hoy Pero Mi hermana Te va a maquillar Y ella le cobra El mismo precio De todo Entonces a mí Ella me da Un poco más de la mitad Porque Obviamente I'm doing the work Pero it's with her makeup Es que yo trabajo Con ella a veces Y obviamente Para trabajar con Sara Hay que ser buena Maquillando Entonces Yo sé hacer Todos los pasos Que Sara hace Pero cuando ya me maquillo A mí misma No lo hago nunca O sea por ejemplo Esto que estoy haciendo Para ponerme la base No se supone Que debería de ser así Se supone que uno Lo pone en la mano Después coge un brush Se lo pone con un brush En la cara Y después Uno usa el beauty blender Para como Pat it in Y que no se vea cakey Pero yo decido Hacerlo todo A mi manera Lo mismo va con el concealer No se supone Que uno lo aplique Directamente a la piel Pero I do my own thing Yo soy un tipo de persona Que no se adapta al cambio Como que para yo Cambiar algo que estoy haciendo Aunque lo estoy haciendo mal Me cuesta mucho trabajo Prefiero seguir haciendo algo mal Otro ejemplo de eso Es Que yo escribo Como con la mano chueca Que la gente incluso Piensa que yo soy zurda Y eso fue porque Cuando era chiquita Un día estaba haciendo Un proyecto Ah, qué, qué fan Mira a mí Mi vlogging camera ¿Viste qué linda? Ya yo la dance Mira, estás estudiando Que tiene un dance ahí Ah, el primer día Que yo la uso Tú vas a ver Yo no le he dicho nada a Mateo Porque cuando yo Este es el bebé de Mateo En mi cámara, literalmente Él ha Sí Él ha hecho tanto research Antes de pedirla No, pero Entonces No, por eso Mateo no sabe Que yo la dañé Dejas que la Yo me da miedo Decírselo Tú vas a ver Pero tú la dañaste No, o sea Estar dente funciona igual Pero como quiera O sea, dime Ven, saluda Mira qué linda Mi gana Y el smoothing filter Sí, de repente De repente Por la luz Pues sí, señores Tengo 24 años Creo que lo dije Al principio Que edad cumplí Pero yo estoy De verdad Que no me lo creo O sea, yo de verdad Me frisee a los 17 Y mentalmente Yo siento que yo No he crecido Un día Paso 17 Estaba teniendo Una crisis existencial En las últimas dos semanas La estoy teniendo todavía Actually Porque de verdad De verdad I do not feel this old Y todavía No tengo planes concretos Para el futuro Y nada, señores Esto es un reminder De que You don't always have to have Everything together Or that's what I want to tell myself Un regalo Ven Ay, miras Tu pelo Ven ¿Qué me llamo yo? Miren quién llegó Pero tú estás grabando Gordi Vamos a ver El regalito Te trajo un detallito Porque no encontré Mi misma tienda Y tú sabes que Santiago No hay nada Ay, pero espérate Tienes que leer Lo que pusiste No, pero en voz No Te amo mi amor Por siempre a tu lado Eres lo mejor Que se me pudo Haber cruzado En mi camino HBD Dios Miren qué lindo ¿Cómo se abre? Ven a ver Ven, perdón ¿Qué cabecita? ¿Qué cabecita? ¿Con qué fue? ¿Un poquito? Vamos a ver Qué hay aquí ¿Qué es esto? ¿Por qué andas oyendo ¿Cómo así? Siempre que estoy En casa de Mateo Yo le pido pinzas Y corta uñas Y nunca hay nada De eso Entonces Pero eso es un regalo Para ti Porque es para tu casa Que va a estar claro ¿Verdad? No, pero eso tú lo guardas En tu cartera Y tú lo dejas en tu cartera Es para tu casa ¿En verdad? Déjame cortarlo en mi cartera Ok, a ver qué hay aquí ¿Pero sabes qué es eso? ¿Qué? Un hombre grande Y una niña El papá y la hija Mateo Ay no, es un perro No, yo le pongo No, yo le pongo No, yo le pongo Ay no, es tan hermosa Si te puse la cuerdita esa para que te la enganchaba Miren que lindo mi collar Y mi brazalete Ok, sigamos con el makeup Me voy a poner un poco de shimmer Oh, es tan bonito ¿Está aquí ya? Yo tenía miedo de decírtelo Yo estaba todo el día evitando decírtelo De la cámara, me sabía que te iba a quillar Increíble Mateo ama mi cámara mostrillo Terminé con el mascara Como pueden ver, I smudged it Estoy esperando que se seque para quitarmelo Vamos a hacer la pinza nueva de Mateo Para aplicar These little pearlies Se me descargó la cámara Así que tuve que hacer The rest off camera But this is the final look Déjenme llevarlos a la luz Para que se vean mejor Obsessed Y ese es el outfit Al final me fui con los sparkly heels Me mette-me un poco de fringues On va a decir Des fringues un poco de rato De l'imagination Y se projeter Y ver cómo Podría portar esta pieza Y yo creo que es duro De la luz Patientes La luz Ap��a Realmente no blogueé mucho porque estaba living in the moment, pero tiré muchas fotos. Este fue mi primer cumpleaños así como íntimo con amigos cercanos y me encantó. Normalmente siempre hago una fiesta gigantesca para mi cumpleaños y me gusta esta experiencia de pasar la chilling con amigos cercanos, así que definitivamente lo recomiendo. Pero nada, hoy es viernes y nos vamos para Santo Domingo porque mañana es Isle of Light. Y todavía no he elegido mi outfit para Isle of Light ni para esta noche que vamos a salir a cenar. Así que vamos a hacerlo. Ok, outfit número uno en tres, dos, uno. Ok señores, iba a salir que la outfit de esta noche con esta blusa, pero después pensé, ¿y si me la pongo para Isle of Light? Porque está muy chula. No sé decirme con estos tenis o con las docks. New Balance, docks. Ok, al final creo que lo miren con los New Balance. Señores, yo se los juro que estos son los mejores tenis que yo he comprado. Pienso que son baratos, costaron como 160 dólares por ahí. Que, o sea, para tenis yo considero que se está bien de precio y son tan cómodos y son tan áperos. Si fuera por mí me lo pusiera todos los días. Anyways, vamos a hacer el outfit de esta noche ahora. En tres, dos, uno. No sé por qué, pero me cogió con el pink and black theme. Este weekend. Así pega con mis uñas. Pero sí, creo que me voy a poner esto para salir a cenar esta noche. Con el mismo bolso de antes, pero le voy a quitar este strap de aquí. This is the look. Y si me da frío, me pongo mi chacatita de leather. And this is the look, once again. Ahora sí ya vamos a cambiarnos cómodas para salir a la capital. Comfy look in three, two, one. Fui con mis boyfriend shorts, mi tues, y mis ambas. Ven, ¿quieres decir hola al vlog? Ven, me ven, sal. Queremos un invitado especial en el vlog de hoy. Se llama Shani. Dí hola mundo. No, 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 no. Señores, él se siente aquí a jugar juegos en su computadora. Mírenlo. Él tiene su propia oficina aquí en mi cuarto. Anyway, Mateo está llegando, así que vamos a bajar a imprimir los e-tickets para Island Flight. Que me los acaban de mandar ahora. Y sí, los quiero tener impresos antes de salir, fuese acaso. So, let's go. Hey, vloggy. Hemos llegado a Santo Domingo. Estamos aquí en el Airbnb. Viendo... Tu hot to handle Alemania. Y el duro. Pues sí, señores. Estamos vaguísimos. Pero hay que salir pronto porque si no van a cerrar la cocina de los restaurantes. No, son las nueve y media. Nos alistamos ya. No. Pero dile ahora al vlog. ¿Cómo estás? Hola. Hola. ¿Cómo estás? Hola. Yo estoy en alemán también. ¿Cómo estás? Gracias. Gracias, Sean. Sean del diablo. Gracias, Sean. Muchas gracias. Bueno, yo, gracias. Gracias. Seguro. Ay, 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 ay. ¿Qué es lo que está pasando aquí, eh? Señores, el Too Hot to Handle de Alemania está caliente, caliente. Y toda la gente de aquí está buena. Creo que vamos a seguir viendo esta vaina. Pero esta noche nada. Esta noche vamos a la calle. ¿Sí o qué? Sí, sí, sí. No, 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 no. Gracias. Aquí está el fit. Me hice un beso para maquillarme y como que no me lo quiero quitarme, creo que es un vibe. Claramente, estoy en mi época de choker. Nos vemos. Pagando la cuenta, así me gusta Y la propina también Ya ustedes saben F*** up Look at my face I love you ¿Viste como lo arreglé? ¡Los vemos! ¡Los vemos! ¡Los vemos! Hey, vloggy Hemos vuelto. AirBnB, sweet AirBnB Mis amigas se fueron para Amazonia Pero Mateo es un viejo Que no le gusta salir, entonces Hemos vuelto Vamos a chilear y mañana Viene vloggy chulo En Isle of Light So stay tuned give it a good night on vloggy piss hard, i'm boys and girl over here Love you weeds Emorpson Eva Hey vloggy, today is the day Gonna show阿es My outfit ¡Miren qué chulo! ¡Esto es el fit, chicos! ¡Obsessed! ¡Ahí está Montego! ¡Ven, ven, ven! ¡Miren qué lindo! ¡Estoy igual que yo! ¡Hola, vlogy, vlog! ¡Anyways! Me hice dos moñitos, voy con estos lentes, caretes, choker! Ya que no les enseñé los accesorios ayer, mis uñas rosaditas de Bella ¡Miren mi makeup! ¡Qué lindo! Últimamente, estoy stepping up my makeup game ¡We love! Yo estoy, señores, literalmente de rodillas ¡Miren! ¿Por qué me moví? ¡Anyways! Nos vamos para I Love Light con Leidín y su novio Vamos a salir en breve No he comido nada en todo el día y son como las 6 casi, creo Así que vamos a parar a buscar la comidita rápida Y después nos vamos a I Love Light Vi las reglas de I Love Light, que dije que no se puede entrar con cámara Así que vamos a ver si puedo llevarlos conmigo con la cámara También me dijeron que tienen un regalito de parte de Adidas Los de I Love Light, estoy muy emocionada Me han tratado demasiado bien Me siento muy afortunada de estar en esta posición Ser invitada a este tipo de eventos Así que me traten tan bien ¡Let's go to I Love Light! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Mira! ¿Qué es eso? ¡Se me cayó sacando celular! ¡En serio! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ups! ¡Ajá! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Si vamos a hacer más de menos de los vasos! ¡Ah! Aquí en mi vida, en mi vida Cuando me haces Señores, la señora tiene una batería infinita 20 Encontré un niño perdido Mi mamá se me perdió ¿Dónde están tus papás? ¿Dónde fue el último lugar? ¿No los viste? No sé, no me acuerdo Ellos estaban al lado de ellos y de repente me hubieran botado aquí No sé, ¿qué pasó? ¿Quieres que te adopte? Sí, por favor ¿Tienes carro? No No quiero Hey, vloggy, les voy a dar un pequeño update Estoy a base de agua No más alcohol para mí No he grabado casi nada en realidad Porque estábamos living in the moments Y sí, se pasa muy bien Miren a Mateo Mateo llegó hasta aquí Ya no pude más con su vida Entonces probablemente nos iremos viendo Pero fue muy divertido Lovedo Hey, vloggy De acostarse en el piso con la cabeza en una mata Y la amo Y gracias a Dios que fuimos con ellos Porque de verdad Hubiésemos ido a Mateo y yo solos Y no hubiésemos durado media hora Los años nos están dando duro a los dos Pero nada Quería hacer un reveal de mi pelo cuando me quité los moñitos Porque dormí con los moñitos Así que vamos a ver Qué bajón sale de aquí Oh my gosh Heatless Curls 101 A ver Ay señores Ahora le dije a Mateo que me confisque la tarjeta Si me estoy pasando Así que vamos a ver How it goes Love you guys so much Gracias por acompañarme en mis aventuras A mis cuatro gatos que me siguen por aquí en YouTube Los amo Voy a intentar subir más vlogs de verdad ahora Y más videos en general Porque como ya tengo mi cámara Que está abollada Porque la dejé caer en el primer día Pero sigue funcionando Así que vamos a aprovecharla So thanks for watching Love you guys Los vemos Update Vi que nos íbamos Y Mateo está calentando mi sándwich Que me sobró de anoche para comérselo a él Tengo demasiado Lo comandita van Señores By the way Miren las medias que me regalaron Adidas Allá en I Love Lights Love them Que eran tan chulas con los sándalas Como todo eso Adidas Más caliente es el demonio Dale bye al vlog Bye bloody Pero con cariño Bye No, no Tíralo un besito No, no Besito Clarín Ok Ya sí Ok Gracias.